Durante más de 45 minutos duraron las labores de rescate por parte del Cuerpo de Boperos Voluntarios de Barranca Bermeja, quienes lograron rescatar a un hombre quien había quedado atrapado en la cabina de su vehículo tras sufrir un accidente al chocar con un trato camión tipo cisterna en la vía que de Barranca Bermeja conduce a Bucaramanga en inmediaciones de la bomba a Algalucía. A la 1 y 45 recibimos un llamado de un habitante del sector informándonos de un accidente de tránsito. En el sitio pasando bomba a Algalucía desplazamos una máquina de rescate, una ambulancia inicialmente, se hace el procedimiento, se pide apoyo ya que el vehículo cisterna contenía 11.500 galones de gasolina. Hay un derrame en pequeñas proporciones, se envía un camión para realizar ese control y procedemos al rescate. Acerca de 40 a 45 minutos duramos en el rescate, porque el vehículo donde queda el conductor atrapado es un carro tanque, fue contra un tractocamión, un tractomula. Entre las latas retorcidas se logró rescatar al hombre 27 años de edad, identificado como Adrián Felipe Hernández Mora, que fue llevado por una ambulancia a un centro asistencial de la ciudad. La zona fue acordonada por los organismos de rescate, durante varias horas el paso fue restringido. Y tocó utilizar equipo pesado, un macho de la grúa de la concesión Ani, para poder liberar, jalar el vehículo y nosotros realizar la estricación y sacar al conductor del carro tanque que quedó atrapado. La imprudencia de uno de los conductores, quien al parecer no respetó la señal de pare, fue al parecer la causa principal de este hecho que dejó a esta persona herida. Bueno, está estable, está estable, orientado, posibles fracturas en piernas y de pronto un trauma en toras, sin verificar porque fue trasladado inmediatamente por nuestra ambulancia a un centro asistencial de Barranca. Veinte hombres del cuerpo de bomberos, dos máquinas cisternas con concentrado de espuma y una camioneta de rescate, fueron utilizadas en las labores de rescate y atención de este accidente que se presentó hacia la 1 y 45 de la tarde.